El señor Intendente Pedro González tomó una decisión a raíz que en el 2011 hubo una usurpación, el gobierno anterior, de lotes que era privado. El Intendente hoy, viendo la necesidad de las 78 familias que están en ese lugar, de muy bajos recursos, familias muy vulnerables, tomó la decisión junto con el dueño, el titular de los terrenos privados, en urbanizar esa zona y regularizar para que cada una de esas familias tengan su lote. De esta forma se va a tratar de hacer una cuota inicial y la demás pagándola en diferentes cuotas al alcance de cada uno de los que puedan llegar a abonar. Lo primero que se hizo es un relevamiento sobre el terreno, verificando que las familias sean de Villa Gobernador Galvez, que está verificado que es así, porque son familias que han estado en estado de hacinamiento. Se ha hecho un relevamiento de cada uno de ellos y ahora el Intendente que estamos esperando en esta reunión, que es él la que lo citó, para él notificarle de las decisiones que se ha tomado y prontamente ya estaríamos viendo el lote que le corresponde a cada uno. Bueno, aclaramos que son 78 familias y que cada uno de sus familias se va a hacer cargo de pagar la cuota de su terreno, así que no va a ser alguna adjudicación así, irregular. Cada uno va a tener su cuota para pagar. El Intendente ha tomado la decisión de que se haga un plan de vivienda, que sean casas todas de material para ir urbanizando la zona, ya que está muy pegadita a un FONAVI y esto restaría que las demás viviendas bajen su valor. O sea que en eso está el hincapié que hace el Intendente, que las casas puedan ser todas de material y él estaría trabajando sobre ese tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!